Durante el año 2013 se han invertido 1.701 millones de euros frente a 2.472 del año 2012 en un total de 462 operaciones. Se han incorporado, que esto es la suma de capital captado más el capital invertido por los fondos extranjeros, se han incorporado al sector 1.346 millones de euros frente a los 2.000 millones del año precedente. Y estos son estos números que digo que muestran todavía una caída respecto de años anteriores, pero que a pesar de esta caída, o esta caída precisamente no muestra los síntomas de mejora que hemos percibido hacia final del año. Y más abajo tenéis los números de desinversión, donde, como he dicho antes, se ha apreciado ya una mejora respecto del año precedente con un crecimiento del 21%. Se ha desinvertido por valor de 1.451 millones. Yo creo que el año 2014, que empezamos ahora, se podría decir que es el año de retorno, o de comienzo de retorno a la normalidad del sector. El sector ha pasado tres o cuatro años, como muchos otros ámbitos de la economía, ha pasado tres o cuatro años excepcionalmente difíciles. Y yo creo que este es el año en el que comienza a retornarse a la normalidad, en el sentido de que las gestoras españolas vuelven a levantar fondos y regresan a una cadencia sostenida y regular de inversiones y desinversiones, que yo creo que irá permitiendo que las cifras de inversión y desinversión, como he dicho antes, vayan mejorando durante este año y los años próximos, no de un modo drástico ni súbito, pero sí de un modo paulatino y sostenido. ¡Gracias!